muy buenas perdonad el catarrazo que llevo aquí vamos a ver simplemente quiero probar los helicópteros esta misión de desmantelar el burdel para mi es la que más me gusta no es que me guste la misión sino que para probar los misiles creo que una de las mejores para probar los helicópteros vale o no vale la pena el nuevo helicóptero no sé, ojalá ojalá a ver, no me deja elegir el helicóptero aquí aún ojalá me equivoque, pero creo que no vale mucho la pena que le han cagado, que te cagas un vehículo más, sí, un helicóptero, sí, un relleno más bueno, ya estamos llegando que tiene un poquito más de velocidad pero que mierda de velocidad o sea, es que yo he pensado, digo, uno ganará velocidad bueno, eh, venga, un misil por aquí otro misil por aquí tengo apretada la A tengo apretada la A hasta que no revientan los dos no tira otro misil venga un misil otro misil a esperarse un misil otro misil a esperarse un misil otro misil a esperarse si me tomo a este que al final no va a joder a esperarse ve lo que os digo tira un misil tira otro y a esperarse una pasta que te cagas de helicóptero para que te haga esto o sea mmm bonito que bonito que le puedes poner color pero lo que te vale más después las mejoras que no es solo lo que vale que tienes que meterle mejoras es que tienes que meterle mejoras a ver si ahora no tengo tiempo 20 segundos ya ya en las mismas misiones es que es no lo sé tío 10 segundos a venir para aquí para que así me lo ponga justo detrás por eso va bien esta misión aparte que aquí mismo te ponen el helicóptero no sé chicos pero me voy a pillar uno de los primeros que había en el sábado o sea ya no voy a pillarme ni el del cosaca el sparrow ni voy a pillarme el acuda ni ninguno de estos o sea hasta el el simple sabas que no se le puede ni hacer mejoras ni nada no tiene nada hasta el simple sabas yo diría para que esto es muy difícil de comprobar que hasta el sabas tiene más velocidad pero aquí llegas con el sabas el doble de barato vamos a ponernos para aquí para enganchar a toda gente de aquí del lateral el doble de barato y bajo mi punto de vista 50 veces más eficaz es que cogiría siempre el sabas antes que esto mira deja apretada la mirar uno dos tres toma venga cuánto hace falta venga venga no para no para o sea cargamos las motos no para no para todo lo que necesite todo lo que quieras más y más todo o sea ¿os dais cuenta? vale me he cargado la gana que os he hecho ¿habéis visto no? la diferencia ¿vosotros qué creéis? ¿vale? o no vale la pena yo lo tengo más que claro ni de coña ni de coña pero es que ni de coña porque ya lo estáis viendo aquí es que tú si tienes que hacer una misión cualquier cosa que hay que hacer prefiero pillar mil veces el sabas que pillar ese y hay una diferencia muy bestia de precio o sea supuestamente GTA va pasando los meses va pasando los años y tiene que ir sacando mejores no mejorar el juego pero me saco un helicóptero que es que es una mierda es que es una mierda cualquier cosa de las que habían antes mejora el helicóptero este que han sacado o sea que de verdad es que me da una mala leche que no puedo con ella me da una mala leche que no puedo con ella es increíble mira tengo justo alguien aquí al lado por si acaso que no nos jodan el vídeo vamos a ponernos pasivos ¿vale? te viene y lo mira 3 millones pero es que después te tienes que gastar más de un millón en mejorarlo que si velocidad que si arma que si pum que si defensa que si su putísima madre te vas a 4 millones y medio 4 millones y medio la mierda que es 4 millones y medio ¿en serio? 4 millones y medio cuando pudiéndome gastar 2 1.950 o sea 2 millones y medio menos y le da mil patadas 2 millones y medio menos y le da mil patadas es que flipo es que incluso hasta de velocidad lo noto muy lento el Shabbat es más rápido es que os lo digo yo ni velocidad ni de ataque ni de defensa ni de su puta madre o sea un puto timo que te cagan ni se os ocurra compraros esta mierda a no ser que hagáis colección que tengáis pasta de sobra y quiero tener todos los vehículos de juego entonces pues te la compras pero para usarlo esto es un puto cuadro para el hangar porque de ahí no lo vas a sacar porque no vale para ganar mi vista mi opinión personal no sé que opináis vosotros decísme algo en los comentarios a ver que opináis pero es para morirse de verdad para morirse ni loco pido yo esto pues bueno simplemente era eso ya me dais me dais vuestra opinión vale a ver que opináis venga un saludo hasta luego que opináis